Quiero hacer un análisis sobre el turismo dominicano para saber si alguien me puede decir qué beneficio le está dejando al país, tomando en cuenta el empeño y el esfuerzo que tiene el gobierno para invertir allí. Y miren aquí, por ejemplo, el director de INAPA, luego de que se denunciara que las aguas de Boca Chica estaban infectadas de materia fiscal, salió inmediatamente en su defensa una información que salió en varios medios. Entonces ahí se ve lo importante que es el turismo, pero ¿qué le deja al pueblo dominicano? ¿Qué le deja al pobre? Yo nunca he escuchado que se dé a conocer cómo pasó con el caso de la Barrigol, que hubo un contrato leonino y se logró renegociar, pero ¿qué le deja el turismo a los pobres dominicanos? ¿Por qué no se habla de eso? ¿Qué porcentaje de ese beneficio le llega a los más pobres? Yo comparo esto como el contrato leonino de la Barrigol, porque nunca ha habido una transparencia en ese porcentaje que le llegue al pueblo, no al gobierno, sino al pueblo. Vemos aquí cómo en los periódicos llenos de anuncios de nuevos hoteles, nuevas inversiones, casi siempre son, tengo entendido, empresas turísticas extranjeras. Pero ¿qué le dejan al país? ¿Por qué el gobierno no transparentiza esa situación? Mira, podemos ver aquí, en este periódico del hoy, Consorcio Inaugura Complejo en Capcana implicó inversión de 25 millones. Vemos otro, Presidente Binadera anuncia construcción de nuevas obras en Nahua, supervisa el malecón, ahí hubo un problema con esa inversión. Hoteles españoles dedicarán 580 millones a República Dominicana. Ahí vemos a David Collado. República Dominicana aprobó tres proyectos de inversión y suma habitaciones. Y así podemos ver, miren, construirán dos hoteles con inversión de 70 millones de dólares. La República Dominicana impulsa megaproyectos con 3.000 habitaciones para el 2023. Y así podemos ver aquí picazos, inversiones, pero nunca se ha hablado de qué le deja eso al pueblo. Incluso tenemos entendido que la ley 80-20 no se cumple. Porque todos sabemos que la mayoría de personas que trabajan en el área hotelera en este país son de origen haitiano o extranjeros que son los que administran esas empresas extranjeras. Entonces yo le hago un llamado al gobierno o al sector de turismo, al Ministerio de Turismo y a otros analistas en YouTube como José Peguero, Aneudi Santos, Rafael Guerrero y otros que se dedican a analizar estos temas que por favor, que me digan por qué no se le explica al pueblo qué le está dejando de beneficio esas inversiones. Puede ser que yo esté equivocado, me pueden corregir, pero yo nunca he visto ese informe. Quizás lo emitan de una manera que no le llegue a todo público, pero yo nunca he visto un informe donde se hable de que tal porcentaje de la inversión que se hizo y del beneficio llegó al pueblo y en qué se invirtió. Mientras observamos las bellezas aquí en estas fotos de la República Dominicana yo hago ese análisis y le pido a quien sepa de la materia que me lo explique. Es muy bonito salir por ahí, por el mundo a decir República Dominicana lo tiene todo, uno de los países más bellos del mundo pero su gente no se está beneficiando de eso. Entonces por eso yo pido que el que sepa, hago este análisis en forma de pregunta. El que sepa sobre este tema, más que yo, lógicamente, que me lo explique, qué se hace con la inversión. Ahora mismo también tenemos el informe de que se le van a poner impuestos a la compañía de alquiler Airbnb. También hay un problema con los taxistas, los Uber y otras compañías. Es un conflicto muy feo que se está dando. Entonces allí en el turismo hay mucho beneficio. ¿Qué le llega al pueblo? ¿En qué se invierte ese porcentaje? Si es que lo hay en las necesidades del pueblo dominicano. Eso es lo que me interesa saber y que se transparentice. ¿Me entienden? Todos hemos podido notar el esfuerzo extraordinario que está haciendo el gobierno para mantener el turismo a pesar de la baja por la situación sanitaria que tenemos. Entonces algo de beneficio hay muy grande detrás de eso. Lamentablemente así es que debemos pensar en este país. Tenemos entendido que ni siquiera, hay muchos dominicanos que ni siquiera pueden visitar algunas playas ya. Entonces nos están quitando nuestras bellezas para sacar un beneficio que no se ve. No se ve. Entonces si alguien tiene, hago este análisis, repito, en forma de pregunta. Si alguien me pudiera explicar esta situación que me lo diga, porque esto me inquieta mucho. Lamentablemente este país está esperando que llegue la pelota. Lamentablemente este país está esperando que el Alfa haga un concierto y en eso no estamos muchos. Aquí hay algunos como yo que siempre están observando los movimientos de las inversiones del gobierno porque es mi dinero. No lo voy a decir de ustedes. Quizás ustedes no lo ven así. Es mi dinero y tenemos a un presidente que lo administra, pero queremos transparencia. Y este tema siempre me ha inquietado mucho porque he sido prohibido de entrar a algunas playas sin beneficio. Entonces me gustaría que alguien me hablara de este tema profundamente.